Vamos camino a un país sin subsidios sostenibles para los pobres y también sin empleo, sin inversión privada y con reducido recaudo tributario, sin energías convencionales y atrasadas las renovables y con creciente control del narcoterrorismo. Sostener los subsidios para los pobres exige tener una economía vigorosa. Se nota el temor de la inversión, su decrecimiento y también una gran reducción de la economía. Esta tendencia atenta contra la creación de empleo. A esto se suma el temor a la reforma laboral que ahuyentará todavía más el empleo. Podemos llegar a un déficit energético sin los recursos convencionales y sin los renovables. La reforma a la salud quiere condenar a los colombianos que ven disminuir sus ingresos a gastar más de su bolsillo para acceder a este servicio. El dinero que le quiten a los fondos de pensiones creará mayores angustias para los pensionados del futuro. El país sigue creciendo la fronda burocrática y el reclutamiento de niños para apoyar el narcoterrorismo destruye más y más familias y región tras región sepulta al Estado democrático.